El martes se celebró en Beijing un foro para la promoción de los derechos humanos al que asistieron representantes de China y Alemania. Expertos de ambos países abordaron medidas para la promoción de los mismos y el desarrollo económico y social en todo el mundo. El acto fue organizado conjuntamente por la Fundación China para los Derechos Humanos y la Fundación Friedrich Ebert, con sede en Alemania. La ministra alemana de Justicia de 1998 a 2002, Hertha Dobler-Nebeling, subrayó que pese a las diferentes perspectivas existentes entre su país y la nación asiática a la hora de abordar la cuestión de los derechos humanos, lo fundamental es cooperar y encontrar un terreno común. A lo largo del foro se destacó la visión china de que el derecho de las personas a la subsistencia y al desarrollo es el principio vital más básico, así como su trabajo para promover los derechos humanos a través de propuestas como la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa de la Franja y la Ruta y el apoyo a la cooperación sur-sur.